una asociación conflictiva. Le agradezco al señor Presidente, sus alentadores comentarios, su mención entusiasta de esta reunión y su invitación a fortalecer la colaboración entre las instituciones de nuestros países. Llega usted, señor Presidente, a una institución de cultura que tiene un pasado del que estamos orgullosos, a una casa de estudios que se aprecia de representar hoy mucho de lo mejor que tiene nuestro país, a una universidad que es nacional, autónoma, de todos los mexicanos y para la que el futuro luce esperanzador. La Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra querida AUNAM, se ha caracterizado por defender principios universales propios de toda comunidad académica. Para nosotros, la libertad de pensar, de decir, de enseñar, investigar y crear que es simplemente irrenunciable. Para nosotros, la pluralidad, la tolerancia, el diálogo y la razón son parte de nuestra vida cotidiana. Para nosotros, la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la belleza dan sentido a nuestra forma de ser y de comportarnos. Por todo ello, sistemáticamente reprendamos el valor que tienen la educación, la ciencia y la cultura como formas de progreso humanas, éticas y seguras. Por eso luchamos en contra de la desigualdad y la ignorancia. Por eso, reconocemos a las humanidades, al arte, a la investigación y al servicio a la sociedad como parte fundamental de nuestras áreas de trabajo. Señor Presidente, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por compartir con nosotros su visión. Sea usted muy bienvenido. Le escuchamos con atención. Gracias, profesor. Gracias.